Vengo Bueno, esto Vámonos Vámonos Vaya, ya le he dado Cabrona Vámonos Bueno, pues está haciendo uno de estos días espectaculares de mar Exageradamente planchada Casi, casi cero viento Así que se me ha ocurrido que qué mejor Que coger un paseante En este caso el látigo Pivach está a 18 gramos Y probar en una playa Vamos a ver si hay algún palometón Estoy viendo aquí una salida de agua dulce que no sé Aún no veo si acaba de salir el agua Pero justo donde debería salir, si es que sale Estoy viendo peces Es normal que haya llisas muchas veces aquí Si hay llisas podría haber palometones buscándolas Estamos en época de depredadores De peces migratorios Como son las serviolas Llampugas, etc Llampugas Difícil encontrarlas en zonas de poca profundidad O bajoretas Pero A lo mejor alguna serviola sí que me rodea por la playa O sea que también podría ser una captura Factible Al igual que una lubina Pero Como sabéis, lubina aquí siempre Muy muy difícil Pero Vamos a ver qué tal Y si no al menos tenemos un paisaje Increíble Pues por los celos Pero no sale agua dulce Por apenas 5 metros Es que pena Pero bueno Vamos a intentarlo igualmente Aquí se venía un montón de llisas en la superficie No sé si ha sido el hilo que las ha espantado Desde luego no ha sido un ataque Muchas llisas pero nadie atacándolas Aunque a veces hay mezclado con palometoncete Prácticamente del mismo tamaño Ay, doraditas también creo, eh O mini lubina No sé Peces Muy pequeñitos que con este equipo pues No me interesan Palometas blancas atacando el FG Flipa Esto es lo que Era mi teoría sobre las agujas Que me cortaban el trenzado Porque picaban Porque picaban a la tierra Ahí hay un banco de arena enorme Obviamente Porque lo sé Porque se está levantando esa olita De apenas 10 centímetros Pero me voy a meter después Voy a hacer primero Toda esta cala Toda esta playa Desde la costa Para no espantar si hay algo cerca Como aquí Que habría un banco de llisas Además bastante grandes Por el agua que han movido Y luego A la vuelta Ya me meto al agua Está absolutamente cristalina Como cristal Pues ya que no es fácil Engañar a los peces En estas condiciones No es fácil Ah, sí, sí, ya he visto salir el color morante. Falsa alarma, como era de esperar. ¡Oh, se me escapa, tío! Algo en superficie se me escapa, aunque podría ser una araña perfectamente, la verdad. El Fakidoc 90 va muy bien aquí para lanzarlo lejos. Y cubrir mucho, algo que en las playas suele ser importante. Podría ser araña, podría ser ser violita, dudo que fuera Palometón, la verdad. Palometón siempre suele hacer un poco más de revuelo en la superficie hasta que se clava, si es que se acaba clavando. Para que os hagáis una idea de cómo está el agua, es que parece que ni hay agua. ¡Mira lo limpia que está! Palometón siempre suele hacer un poco más de revuelo en la superficie hasta que se acercie. Bueno, la verdad es que no sé de dónde viene este agua. Esto sí desemboca el mar. Aunque el agua está tan limpia y ahí sale tan poca que obviamente no sería buen sitio para lovinas. Cuando comento muchas veces que cuando hemos llegado aquí a esta playa, que es bueno, o insinúo que es bueno que salga agua dulce al mar, es porque ahí se concentran a veces ciertos nutrientes y de esos ciertos nutrientes hace que haya peces pequeños comiéndoselos, peces pequeños hace que haya peces grandes a veces. Entonces, esa es la teoría. Pero, no es el caso de aquí, obviamente sale tan poquita, le va a estar tan limpia y calmada que no hay nada. Aparte hay un montón de, eso sí, sarguitos, mojarras, todo en tamaño pequeño, en esta época del año es típico. O sea que hay bastante vida, pero parece que hay un poco de prador grande. Pero bueno, os tengo al menos la pica de la superficie. Voy a cerrar ahora la vuelta. Si hay algo, os lo comento y lo documento, lo veréis. Y si no, pues cambiamos de sitio. Banquito de Blue Runners. Me acabo de seguir banquito de Blue Runners. A ver si llevo una otra especie. Pues parece que son unos peces que se van a quedar. Parece que es una especie que poco a poco se ha ido introduciendo. Ella sola, obviamente. Vienen al Jig, pero sin más. No son tan fáciles de pillar siempre. Al paseante sí venían como locos. A el Jig les cuesta más. Unos peces aquí. Pero me da que llizas. Dos lubinas aquí. Dos lubinas aquí. Lubinitas de unos 30 centímetros. Que obviamente yo creo que se van a espantar. Con el mar así. Se ha quedado allí una. Ven el señor. Van a por el... Ya se apartan. Van a por el... Millón de peces. No sé si son... Doradas? Herreras? Burranas? No sé. Doradas. Sí. Literalmente una plaga de dorada. Así. Y es pequeño. Acabo de ver una... Lubina de unos 15 centímetros o menos. Atacar un pececillo hasta la orilla. Pero vamos. Que llevo el fake dog. Que es como ella. Es todo el tamaño mini. Tengo. Tengo... Tengo el arañote. Tiene una pinta de arañote. Joder como tira. Pues no sé si es... No, no es araña esto. O sí. ¿Se servió la? O qué será? Es que no. Tira como una araña la verdad. Sí, sí. Diría que es una araña. Sí, sí, sí. O sea, mega araña. Mega araña. Mira como tira. Mira el equipo en el que voy y como tira. Miedo me da cuando la tenga cerca. De lo más grande que he sacado es de costa de arañas, ¿eh? Voy a salirme del agua para sempescarla porque es un puto monstruo. Para ser este tipo de araña es muy grande. Especies que llegan a más tamaño. De hecho, esta también llega a más tamaño, pero... Pero para ser la especie que es, es enorme. No, no, no. Voy a salirme del agua. No, no. Voy a salirme del agua. No, no. ¡Toma! ¡Vaya qué bicho abraco! Vamos a ver hacia dónde se va. Ha sido oliendo. La he perdido ya. Se lo ha enterrado por aquí. Pero vaya bichito. Vaya bichito, chaval. ¡Moder! Bueno, al menos tiran. Son ciertamente divertidas. Bueno, pues una cañota en menos, ya veis que son peces relativamente potentes cuando están en estos, tienen estos tamaños y el problema al final es que son venenosas, son difíciles de manipular, pero si no, si no fuera por eso, de hecho incluso aún con eso, son bastante divertidas si las pescas a rockfishing y vas a por ellas, me refiero que obviamente hoy no es el objetivo, entonces no me hace tanta ilusión, pero muchas veces lo he hecho de ir, ya os digo, con el equipo de rockfishing, paseantes de superficie, popercitos, das con estos bicharracos y es muy divertido. Como os decía, no sé si he sacado mucho más grandes, pero sí, a lo mejor, tamaños similares con equipos más ligeros, y habéis visto la lucha que ha dado con el 3000 y la Vivache, que ya sabéis de qué es capaz esta caña, entonces, bueno, si vas a por ellas, como digo hoy, con equipos muy ligeros, son divertidas, pero era más la manipulación. Hay un barco ahí sacando algo a Curry, no sé si una servidorita o algo pequeñito. Si lo vemos, no, no lo veo. Palomo, 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 eso era palomo, no le da, no te creo, está atrás, está atrás, está atrás, no parece muy grande, es un palomito interesante, uff, qué reacio, qué reacio a darle, tío. Ha venido de la derecha desde unos 10 metros, así lo he visto perfecto, cómo cortaba la superficie con la dorsal, pero ya bastante reacio desde un primer momento, no sé si sería muy grande, o sea, de un kilo y todo, no sé. Vamos a probar con un Seiki Dog más pequeñito, pero, guau, qué reacio. Viendo la velocidad a lo que venía al principio, he pensado que era factible que picara, que estuviera más interesado al menos. Esto también es la parte buena de que esté el agua tan calmada y limpia, que detectan el signo desde mucha más distancia, lo que cuando están cerca, pues, a lo mejor les cuesta más picar. Pero vamos, este parece que no estaba con mucha hambre. Qué pena, qué pena. Teníamos aquí un buen pececillo. Pues bueno, llevo un buen rato insistiendo sin suerte, así que, hora de salir del agua, para el momento no ha vuelto a aparecer, pero he de otro día a buscarlo. De momento, vamos ahora a probar una zona de un pececillo saltando, vamos a buscar zona de más profundidad, a ver si hay otros pelágicos, como puede ver en esta época del año, a ver si tenemos suerte. ¡Gracias! 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 Mero, puede haber muchos peces aquí Al igual que lo normal, no sacar ninguno Así que, vamos a ver que tal Wow Se me ha soltado Tenía algo pegado al fondo Se ha empezado a recoger y ya lo tenía Que no sé que sería Estoy con un spotter Lástima Tengo algo Tengo algo y no es pequeño Tengo un pepino Creo que tengo un melaco Mira que es un melaco Y como no lo suba No lo va a desecar Hay que subirlo rápido Tiene que ser un melaco Tiene que ser un mero Mira que esto es un mero Obviamente me ha intentado encontrar la roca Me la ha encontrado Me ha encontrado la roca Me ha encontrado la roca Me ha picado el spotter justo en el fondo Vamos que ha salido Vamos que ha salido Vamos, 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 vamos Vamos para arriba 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 Lo veo Lo veo Tengo un pepino Let's fucking go Que pepino Falso abadejo pepinardo Toma, que pepino Toma, que falso abadejo Let's go Lo hemos sacado, ¿eh? Lo hemos sacado a la puta roca ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Qué guapo! Mira qué guapo ¡Guau! ¡Uh! Se ha robado, ¿eh? Por encima A pesar de que me ha picado en la caída No me ha picado moviéndose, ¿no? Me ha picado en la pura caída ¡Guau! ¡Cómo molan estas luchas! ¡Cómo molan estas luchas cuando acaban bien, eh! Mira qué bonito Falso abadejo ¡Qué bonito falso abadejo! Me ha picado justo en el fondo Y por eso me ha dado una lucha brutal ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más bonita de falso abadejo, tío! Hemos puesto a prueba la vivache, ¿eh? Me ha enrocado, lo he podido sacar Por suerte llevo un bajo de 0.40 ¡Guau! 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 Incombustible el spotter, eh, chicos Incombustible Sigue, 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 sigue Dándonos peces Me acababan de picar Parecía algo similar Porque me ha hecho exactamente lo mismo En el lance anterior, creo Dos lances antes En el momento que he tocado el fondo He empezado a recoger Y he notado ya Que había algo Pero se ha soltado Y además ha sido un ángulo De lance totalmente distinto O sea, descarto 100% Que fuera el mismo pez Porque seguramente En un ángulo de 90 grados De cambio Pues a lo mejor Estamos hablando De una distancia de 200 metros Con lo cual Ni de coña creo que fuera el mismo pez Como os digo Prácticamente en lances consecutivos Si no consecutivos Casi Entonces Súper contento con el spotter Y qué decir de la vivache Una vez más Nos saca el apuro Cañita está a 18 gramos Un buen falso abadejo No es el más grande que haya sacado Pero es un buen pez Que nos ha enrocado Y aún así lo hemos podido sacar Mucha suerte también De llevar un bajo de 0.40 Me he acostumbrado a Canarias Y llevo Bajos un poquito más gruesos A día de hoy Entonces voy con el 0.40 Además también por los peces Que estoy buscando Como en el Llampugas Que a veces se revuelven mucho Y son peces A veces de kilo Kilo y medio Dos kilos Se agradece mucho Llevar un bajo grueso Sobre todo cuando vas a sacarla Así que Pues voy con el Blackstream 0.40 En concreto Sunline Cyclone P1 Todo de lujo Todo de lujo Ha salido todo de lujo Te acabamos de seguir Bueno Esto podría ser Viola Pero no lo sé Esto podría ser Serviola Me he picado un Dax De 20 gramos Bueno Parece que poco a poco Está viniendo Pero aquí hay escalones Entonces A medida que vas Acercando el pez Va teniendo El oportunidades De meterse En distintos sitios Creo que va a ser Serviola esto Ahí está A ver Buah Está súper en el fondo Pensaba que estaba Más arriba Aún me la puede liar Aún me la puede liar Y lo está intentando Let's go De arriba Vamos Vámonos Dios Divertida con este equipo Ahí la tenemos Let's go Serviola Que clavada más rara Por abajo Buah Si tropezca me pica Justo en el fondo Qué bonita Vamos a saltar Pues nada Por fin nos pica Un pelágico Que ya era hora Hoy Tanto buscarlos No es una yampuga Es una vacuoleta Me apetece un poco más Pero no está mal Para empezar Tan buena Serviola Y ha luchado un montón Con la vivace Tiene una potencia brutal Además me ha picado Exactamente igual Que el mero Aunque en este caso Con un jig Pero nada más Tocar el señor En el fondo O sea nada más Empezar a recogerlo Cuando lo he movido Ese primer tirón Ese ver Supongo que el pez Ve el señor Lo que sale Disparado del fondo Hacia arriba Enseguida le he dado Vamos a ver si alguna más Picao y todo por el fondo Picao algo en la caída Todo me he picado En la maldita caída Como me pica En la maldita caída Nada de que sea una vaca Simplemente Una cabrilla No vaca Me lo dije tan rojo Y un vaca Dios Me hubiese caído Nunca una vaca tan roja Os lo digo No recuerdo En mi vida Una vaca Tan roja Está vomitando algo A ver si lo ha vomitado Vemos lo que es Vomite aquí señora Acabo de vomitar algo Que roja es esta vaca Que barbaridad Que barbaridad No la había visto En la vida En la vida Al agua Mira lo que ha vomitado Un pececillo claramente Un poquito de escamas aún Un pececillo Un poquito de escamas Por favor No Sweat Que mar 1917 Una vaca Una vaca Lo hacer Un VR Entre En la vida Y O Las ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué lucha, Dan! ¡Me cago en todo! ¡Bien! ¡Busca la roca aquí! ¡Cómo busca la roca! ¡Dios mío! ¡Qué potencia tienen estos bichitos! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Qué locura, eh! Es que con un equipo más ligero la liarían, pero parda. Un poquito al límite de equipo. ¡Qué tamaño! ¡Qué tamaño esto, tú! Tendrán más de medio kilo y todas estas ya. ¡Tan gordas como pepas! ¡Mírala! Esta me ha picado un smel también de 20 gramos. Y le he dado al asist. Esta al asist. ¡Mírala! ¡Qué bonito! Cómo le he dado al asist. ¡Let's go! ¡Súper bonita esta! ¡A vivir! ¡Súper curioso! Las dos serviolas que he sacado hoy, las dos lanzando exactamente en el mismo sitio. Mira que por aquí, no sé si hay algo, ninguna piedra ni nada, simplemente de hecho es todo roca y alga al fondo básicamente, alguna mancha de arena. Pero, muchas veces he pescado ser violas en... ¡Mujones! ¡Están atacando allí! ¡Madre mía! Pues eso ha movido mucha agua, no sé qué era, ¿eh? Algo ha movido mucha agua ahí. Podría ser un palomo. Podría ser palomo. Algo ha movido mucha agua ahí. Es que tardaba mucho en sacar el jic. Tenía el jic demasiado lejos, tío. ¡Guau! Algo ha movido mucha agua ahí. Me he girado y he visto mucha agua moviéndose. O era un buen palometón o eran varios peces a la vez, no sé. No sé, pero algo estaba comiendo. Otra vez ataques. Otra vez ataques en superficie. Parecen vacuoletas grandes, ¿eh? Yo diría que son vacuoletas bastante grandecitas. Me ha parecido que era eso. A lo mejor me equivoco. Era un pez que salía del agua, prácticamente. Por el momento he pensado en llampuga. Ahí llego, es que era mal llego. Estaban allí. Vaya hostia, se han pegado, tío. Han pegado dos ahora. ¡Uh! Estaban lejos ahora. A unos 200 metros, 300. Están comiendo ahí. Habrá bancos de pececillos. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Banco de Serviola en superficie, tú. No en superficie como tal, pero sí con un mino. ¡Buah! He subido todas. A por este asuke. Iba con este asuke a toda hostia para lo que creo que he visto, que supongo que era vacuoleta. Y me ha aparecido el banco de Serviola, tú. ¡Dios! Vaya tamañito. Además, está nada cansada. No pica muy cerca. Que sí, que sí, que sí. De calmes un poco. ¡Pero! Se ha soltado bien. Yo me las veía negra. Para soltarla. Yo los voy a cantar ahí en la mochila. O sea que no debería ser, ya que tenéis los aquí. ¡Ya bueno! ¡Para! 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 ¡Este suelto! ¡Venga! Mira, lleva un mordisco en la cola. Lleva un mordisco en la cola. Esto ha sufrido el ataque de alguien. Ya ha cicatrizado. Será que él la mordió. Pobrecita, se salgó. Y ahora, otra vez. La vida de los peces es realmente un infierno. Un absoluto infierno. ¡Vamos! 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 Vaya, ya le daba, cabrona, cabrona, a ver aquí, por como tiembla, ya se que es el viola Esto es el viola, ay como les gusta el vinilo, ay como les gusta el vinilo Ha picado esta, aunque treinta y dos Ahí está Oh, se soltó aquí, se soltó justo aquí, era el último lance que hacía, digo último lance, si no pica, pero ha picado Bueno, pues sí, acabo el vídeo día de noche en el coche, como en los viejos tiempos Y es que básicamente he estado toda la tarde hasta la noche intentando capturar algún pez más en otra zona de profundidad Pero ahí sin resultado, sin suerte, o sea que, bueno, parece que los peces estaban un poco más concentrados en la zona donde he pescado desde media mañana hasta el mediodía Como digo, por la tardía, nada de nada Aún así, día muy divertido, con algunos peces y algunas especies de especial valor para mi gusto Sobre todo ese falso abadejo, obviamente Lástima en la playa no conseguir el palometón, al menos esa araña que nos ha doblado la caña, aunque sea Y finalmente las serviolas Lástima ya por pedido no encontrar también más peces pelágicos como las bacoretillas o las llampugas que puedo ver en esta época Pero no nos vamos a quejar, a cambio tenemos un falso abadejo que yo le doy mucho valor Aunque luego la lucha, sí que es verdad que esta ha sido bastante épica, con enrocada incluida Pero no es una lucha tan divertida para mi gusto como os decía, como la de estos peces pelágicos como bacoretta y ampuga Aún así, más que conforme, súper contento Seguiremos probando este tipo de zonas estos días, ya que es el momento, es el momento de aprovechar Espero que os haya gustado el vídeo, si ha sido así, acordaros de darle like, compartirlo en vuestras redes y suscribiros Para no perderos próximos vídeos, y más me despido, hasta la próxima